Eran partes, no todos tienen que ser enteros Serán deformes o abortados Cuando hagamos algún trasplante serán agraciados Miembros suicidos tiene la muñeca El hilo sin vida no se deja llevar por la sangre Se ata lo que se descoce Pedazos y partes rotas del goce Rara, bella y deformada Sin ojos pero con mirada Aparece repentina, oscura e invasiva Cortando el aire con sus venas Sangre liviana y ajena Trasplantes de arena Trasplantes de arena Trasplantes de arena Lo colgaremos en lo alto Para que sea una señal El amor es algo incauto O capaz le gusta resbalar Miembros suicidos tiene la muñeca El hilo sin vida no se deja llevar por la sangre Se ata lo que se descoce Pedazos y partes rotas del goce Rara, bella y deformada Sin ojos pero con mirada Aparece repentina, oscura e invasiva Cortando el aire con sus venas Sangre liviana y ajena Trasplantes de arena Trasplantes de arena Lo colgaremos en lo alto Para que sea una señal El amor es algo incauto Le gusta resbalar Un kilo, dos mil gramos Una docena, doce Todo se agrupa dentro de las estructuras Media docena son solo seis facturas Aprendí bien Aprendí bien Aprendí bien Trece Ya no será el número por esto Todo se re derrumba En la mente profunda Mis penas son tus cadenas Aprendí mal Aprendí mal Aprendí mal Desintegremos las medidas Cortemos al viento Desaparezcamos la muerte La ciencia y los recuerdos Desintegremos las medidas Sangremos al viento Desintegramos los recuerdos La mente y los cuerdos Transplantes de arena Transplantes de arena ¡Ahhh! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!